Presten atención, porque podemos estar ante el fin de este ensayo de laboratorio en el que han puesto a Argentina y ante un recambio importante. Somos un laboratorio, todo el mundo está viendo hasta dónde llega esto, hasta dónde aguantamos y parece que los pibes empiezan a decir, y yo tengo para mí, todos estamos pensando, tratando de analizar el volumen político de esto y la verdad es que los pibes, todos los días hay más facultades tomadas, empiezan a cortar las calles, están anunciando que van a cortar avenidas, es decir, esto está tomando un volumen, es decir, bueno, si esto era un laboratorio, ¿hasta dónde aguantamos? Parece que hasta acá. Que si somos un laboratorio en el mundo y todos están viendo hasta dónde aguantamos, bueno, los estudiantes aparentemente, por lo que estamos viendo, están diciendo hasta acá muchachos, aguantamos hasta acá, es decir, el enemigo hoy son los estudiantes y tenemos que observarlos muy de cerca porque de ahí pueden hacer, no quiero decir el fin del gobierno, la caída del gobierno, porque los gobiernos se reacomodan, ¿sí? El tipo te cambia cuatro ministras y hace otra cosa, pero sí el freno, lo que estamos pidiendo nosotros, frenémoslo acá. Me adelantaba anoche un informe que va a salir entre hoy y mañana de la consultora internacional, CENTIA, que mide el consumo en supermercados. La caída de septiembre respecto a septiembre del año pasado fue del 21%. ¿Ustedes saben lo que es consumir? Alimentos, productos para la casa que hay en un supermercado fundamentalmente, el 80% de lo que venden en un supermercado es alimentos y productos de limpieza. Es una caída como si estuviéramos en una guerra, que es mayor que la caída del mes pasado, que había sido 17. Y el intermensual, es decir, septiembre contra agosto, no lo tenían cerrado, desestacionalizado, pero la comparación da menos 7. Bueno, tuvo dos días menos, más o menos estaría dando 0,5, 0,7 abajo. Es decir, sigue cayendo mes por mes. No es lo mismo, no se confundan, recesión es cuando vos comparás con el año anterior. Cuando vos caes mes a mes, además de recesión, en este caso es una caída inédita, porque van 10 meses que cae con respecto al mes pasado, y uno se pregunta ¿cuándo va a parar? Bueno, cuando Milley dice que es el ajuste más grande de la historia, bueno, te trae situaciones como esta, que nunca han ocurrido, y que generan un enorme sufrimiento, y que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Cuando uno lee algunas notas internacionales, dicen que Argentina es un laboratorio de hasta dónde puede llegar la derecha o la extrema derecha. ¿Qué quiere decir hasta dónde puede llegar? Quiere decir hasta dónde van a soportar los pueblos, en este caso, el pueblo argentino. ¿Hasta dónde va a soportar el pueblo argentino este ajuste? Porque en los próximos meses va a ser lo mismo. No hay ningún motor de arranque de la economía. Recuerden que no hay obra pública en Argentina. Que ahora están congeladas las jubilaciones, que hay una parte de las jubilaciones que se actualiza sólo por la inflación, es decir, nunca va a recuperar lo que pasó. Pero hay una parte importante, un cuarto de las jubilaciones son el bono. Y el segundo está congelado. Entonces, cada mes, por la inflación, vale menos. Quiere decir que las jubilaciones están siendo para atrás. Y estás hablando de más de 6 millones de personas. Es decir, hay razones para pensar que esta caída va a seguir. Y uno tiene que preguntarse entonces, en este laboratorio en que nos han convertido en el mundo, ¿qué va a pasar? Me parece que la respuesta está en las universidades. Porque así como el ajuste es el más grande de la historia, la recesión es la más importante de la historia, la toma de facultades es la más importante de la historia, por lo extendido. Porque son casi todas las universidades del país. Los pibes ahora van a empezar a cortar calles. Ya escucho a los periodistas de la derecha diciendo, no, cortar calle está mal. Mirá, muchachos, estuvieron 3 meses cortando calle en 2008 para defender los intereses del campo. Nunca lo escuché decir que está mal. Cortar calle está bien para defender a los estudiantes. Está bien. Entonces se victimizan y dicen, no, no, nos quieren golpear. No, nadie nos quiere golpear. Quieren que le vuelvan la plata a los pibes. Ahora, ojo. Este laboratorio está diciendo, hasta aquí llegamos. ¿Y quién lo está diciendo? Los pibes jóvenes. ¿Y cuál es la diferencia entre los pibes jóvenes y una buena parte de la dirigencia actual? Una buena parte de la dirigencia actual es miedosa, es acomodaticia, está en los negocios. Y cuando digo una buena parte, podemos hacer la cuenta. Bueno, ¿cuántos apoyaron el veto? Dos tercios. ¿Cuántos gobernadores fueron a firmar el Consejo de Mayo, que dice que va a bajar el gasto al 25%? 17. Podemos hacer la cuenta. Hay una porción de la dirigencia que resiste, pero una parte muy importante es cómplice. Milen no lo está haciendo solo. Bueno, los jóvenes están diciendo, lo frenamos nosotros. En muchos países eso generó un recambio generacional. Es decir, una renovación de la dirigencia. Muy fuerte. Bueno, Boric gobierna Chile después de un levantamiento de estudiantes. Por la profundidad, por el volumen, por la importancia que está teniendo la universidad, presten mucha atención día a día con lo que va sucediendo, porque esto va increciendo, en cantidad de universidades y en las acciones que van tomando. Ahora van a cortar las calles. Presten atención, porque podemos estar ante el fin de este ensayo de laboratorio en el que han puesto a Argentina, y ante un recambio importante. El dato fuerte, recién cuando hice mi comentario editorial y se lo tiro a este centro a Alfredo, es, ¿sabes qué me dijeron ayer, Alfredo? Que las grandes empresas del país ya empezaron a sacar los descuentos. O sea, vos cuando tenés una lista de precios, cuando la cosa se pone jodido que no vendés, empezás a hacer descuentos. No, cambias la lista. Mira, parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Y hay un momento que, o porque sube la venta, que no es el caso, acabo de dar la caída de venta que da Centia, una empresa internacional, 21% menos que el mes pasado. Impresionante. Casi un punto menos que el mes pasado. Pero también hay una cuestión de las ganancias. Viste que los jefes de producto tienen que rendir tantas ganancias por año, y un montón de cosas que dicen, bueno, pará, saco los descuentos. Lo que quiero decir con esto es que va a seguir la caída del consumo. Le agrego, viste que no uso la palabra relación, sino caída del consumo, porque relación es comparado con el año pasado. Lo que está cayendo es mes a mes. Ahora, si vos le congelás el bono a los jubilados, acaba de decir, no, lo dejo en 70 lucas. No hace sobra pública. Las empresas empiezan a sacar los descuentos. Yo nunca vi una cosa así que caiga todos los meses. No, y hay una cuestión que son las dinámicas. Esto ya lo, nosotros lo habíamos adelantado hace varios meses, que es la dinámica vinculada con el tema del empleo. Las empresas inicialmente no despiden. Es una cuestión de su capital humano que tienen, digamos. Porque tienen el capital monetario, tienen el stock, que son de los bienes, pero también tienen el capital humano. Que es el tema de, bueno, incorporar personal, capacitar al personal. Que el personal sea eficiente para la tarea. No es que, ah, bueno, me bajó las ventas un mes, dos meses, cinco meses. Ah, bueno, despedimos. Porque hay una suposición válida que dice, bueno, en algún momento esto va a recomponer. No es que quiero cerrar la empresa. Entonces no voy a echar. Y vos invertiste en esos recursos humanos. Exacto, invertiste. Entonces decís, bueno, pero esperás. El tema es cuánto se espera. Y yo creo que es, hay un punto de inflexión, que es un poco lo que vos estabas mencionando, Roberto. Decís, bueno, la tendencia acá es, no de seis meses. Acá hay algo estructural. Entonces tiene que reordenar cuál va a ser su negocio. En el extremo es cierro. En el extremo es cierro. Pero si no cerrá, puede decir, bueno, achico a la realidad del nuevo mercado, voy a tener menos producción. El nuevo mercado es 20% menos consumo. Por eso. Menos producción, por consiguiente. Entonces tengo que tener menos empleados. Inicialmente decir, bueno, los mantengo. Segundo es, bueno, suspendo. Y la tercera es, despido. Porque reordenás tu escala de producción al nuevo mercado. Y yo creo que es lo que se viene en este último. Debo una pregunta. Porque hemos visto en otros casos con derrumbes tan grandes, en general con causas exógenas, como por ejemplo la pandemia, que lo que se ve es cuando hay un derrumbe muy fuerte, después siempre hay una recuperación igualmente fuerte. Acá se puede esperar que cuando llegue el momento de la recuperación se vuelva a un Estado más o menos similar o quedamos ya permanente estructuralmente un escalón o dos por abajo del punto de partida. Y ahí tenés que incorporar un supuesto. Y que es un supuesto fuerte, teniendo en cuenta este gobierno, si el Estado va a actuar para impulsar los motores de crecimiento. Eso significa gasto público. Hoy, si haces ese supuesto y de acuerdo a lo que está haciendo el gobierno, es decir, no, no va a estar ese motor. O sea, no va a actuar el Estado como un factor contracíclico para tratar de revertir la tendencia. Entonces decís, bueno, ¿sabés qué? No va a ser como la pandemia, no va a ser como en el 2008, no va a ser como en el 2001. ¿Por qué? Porque hay una decisión política de no actuar en contracíclico. Recordemos, 2001, dos millones de planes, ¿no? Claro. Hubo un laburo, fue en 2002 eso, hubo un laburo de poner guita, 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 guita para que se salga. Claro, el plan jefe, si jefe de hogar, después avanzó el gobierno de Néstor, pero ya ahí, ya vos, el Estado trató de sacar a la economía de la depresión. Acá no. E incluso si escuchamos, no, 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 digo, en términos retóricos, no vamos a escucharlo a mi ley de nuevo, en la presentación, el showman que hizo en la presentación del presupuesto, él se arrogó, digamos, como una virtud. El Estado no va a actuar en forma contracíclica. Y sí, bueno, entonces va a ser ese escenario que vos estabas planteando. Ahora, Alfredo, también lo que podemos tener en vista el año que viene es un escenario donde haya un engañoso de números hacia arriba, pero que no reflejen el estadio de la grande mayoría. Es decir, la economía probablemente tenga un rebote en términos de crecimiento. Estadístico. Claro, una estadística engañosa, eso voy. Puede suceder ese escenario donde... Respecto al año pasado. Claro, las ventas un año contra otro, la producción un año contra otro, pero la situación de ingreso de las grandes mayorías, de los jubilados, de los que dependen de un ingreso mensual, ya va a estar un escalón por debajo en términos de poder adquisitivo, un escalón o varios por debajo. Ya, eso sería el escenario, el mejor escenario para el gobierno. Ah, bueno. Pero tal como lo estoy haciendo esta descripción junto con la de Roberto, si el Estado no va a hacer nada, pues es una catástrofe el año que viene. Es una cuestión básica. Si es, no va a mejorar el ingreso de los jubilados. Cualquiera que haya ido, no sé si va a... Vayamos al tema masa salarial, para entrarle al tema tuyo. Claro, entonces vos tenés el tema. Si vos tenés menos trabajadores, va a haber una menor masa salarial en la economía. Y entonces, si tenés una menor masa salarial en la economía, va a haber menos consumo agregado. Vuelvo a repetir, digamos, la economía va a ser dual. Vas a tener un sector minoritario y que te lo van a vender, y bueno, que eso está mejorando el consumo. Bueno, es un 10% de la población, y te lo tiro así, en forma arbitraria. Puede ser 15, puede ser 5, no importa. Es un sector minoritario. El otro va a sobrevivir. Va a sobrevivir y va a ver. Va a empezar... Porque ese 20, esa caída del 21, es un promedio también. Claro. Recuérdenlo. Sí, claro. Y hay gente que no deja de consumir. Y hay gente que se compra autos, porque están invirtiendo en autos, por ejemplo, y te levanta mucho el promedio de la gente que dejó de comprar manteca. ¿No? Che, yo lo que decía es, somos un laboratorio, todo el mundo está viendo hasta dónde llega esto, hasta dónde aguantamos, y parece que los pibes empiezan a decir, y yo tengo para mí, todos estamos pensando, tratando de analizar el volumen político de esto, y la verdad es que los pibes, todos los días hay más facultades tomadas, empiezan a cortar las calles, están anunciando que van a cortar avenidas, es decir... Bueno, esto, lo primero le recuerdo a los comunicadores de la derecha que estuvieron tres meses alentando el corte de ruta del campo, que prácticamente llegamos al desabastecimiento acá. Digo, porque si no te gusta la corte, no te gusta ninguno. Este, esto está tomando un volumen, es decir, bueno, si esto era un laboratorio, ¿hasta dónde aguantamos? Parece que hasta acá. Que si somos un laboratorio en el mundo, y todos están viendo hasta dónde aguantamos, bueno, los estudiantes aparentemente, por lo que estamos viendo, están diciendo, hasta acá, muchachos, aguantamos hasta acá. Es decir, el enemigo hoy son los estudiantes. Y tenemos que observarlos muy de cerca, porque de ahí pueden hacer, no quiero decir el fin del gobierno, la caída del gobierno, porque los gobiernos se reacomodan, ¿sí? El tipo te cambia cuatro ministras y hace otra cosa, pero sí el freno, lo que estamos pidiendo nosotros, frenémoslo acá. Bueno, ahora escuchen a Patricia Bullrich. Y si quieren molestar a la gente, porque a mí no me molestan, quieren molestar a la gente, y quieren generar, quieren hacernos generar un enfrentamiento, no lo van a lograr, porque nosotros tenemos en claro que ellos, atrás de esto, van a ir con molotovs, van a ir con una cantidad de cosas, a propósito, para intentar hacer sin creyendo. Y nosotros no vamos a permitirlo, porque no somos tontos. Bueno, imagínense que está preparando el terreno para llevar las molotovs. Ella, ¿no? Y para que aparezcan. No está preparando el terreno, Roberto. Ya empezaron las fuerzas de seguridad a rodear los claustros universitarios, ya hubo intentos de acceso, a pesar de que la ley de autonomía universitaria prohíbe o pone límites muy precisos al abordaje que hace la fuerza de seguridad dentro de los claustros. Y, sin embargo, los tenemos rodeándolo, los tenemos con posiciones amenazantes, carros hidrantes, ya lo hemos visto en varias universidades. Entonces, ya es un hecho que están tratando de... Ya está pasando. ...sindicar a los estudiantes universitarios y a quienes los respaldan como subversivos. Empieza la terminología insurgencia, empieza la terminología de... Están... La provocación... Bueno, están generando ese terreno. Y te digo algo más. Uno habla... Ayer yo hablé con alguien en la Casa Rosada y le pregunté, ¿qué van a hacer con el tema de las tomas? Y la respuesta fue nada. El gobierno no busca resolver este conflicto. El gobierno busca ganar este conflicto. Llevarse puesto al movimiento estudiantil, a los docentes. Es decir, esperar a que el desgaste, la violencia que ellos inoculan a través de presencia de fuerzas de seguridad, pero también... De los medios demonizándolos, ¿no? De los medios de comunicación, etcétera, terminen descomponiendo la lucha para que el gobierno pueda salir a decir, nosotros no cedimos nada y se desarmó la lucha. Esa es la intención del gobierno. Ir desarmando cada una de las... Pero con violencia. Que la sociedad le ponga de freno. Ir derrotando cada instancia de resistencia que aparezca en la sociedad. El tema de los medios es central, Roberto. Perdón. ¿A dónde? Quiero mostrar lo que acaban de mencionar porque esto pasó. ¿A dónde? ¿En Santa Cruz? Santa Cruz, a ver. Cortón para afuera. Acá adentro con arma nadie. Acá no hay delincuencia, ¿eh? Tal cual. Los narcotráficantes se echó el botón todo afuera. Acá hay estudiantes defendiendo el derecho a la educación pública. Así que acá... Me están violando el principio de autonomía universitaria. ¿Cuál? Mi hijo está acá adentro. Es algo inconstitucional. Vamos, vamos. Usted no tiene nada en casi nada. Bueno, para los que están en radio, un intento de ingresar a la Universidad Nacional de la Patagonia por parte de la policía y las autoridades y alumnos frenándolos. Es decir, ya están ahí adentro. Perdón que los... No, no. Y decía el tema de los medios es central porque ayer Clarín, lo mostramos ayer, pero lo repito porque me parece muy importante, calificó a una Universidad Nacional como un reducto kirchnerista. Es la narrativa de Clarín. Por lo tanto, entonces, todo lo que ocurra ahí está validado. Cualquier tipo de represión, de atropello... Nosotros somos los malos. Claro, entonces, porque la narrativa que viene construyendo Clarín es esa. Es suprimible ese espacio político, todos aquellos que tienen esas ideas. Y entonces se caracteriza ya a toda la universidad. Ayer hablábamos, además con la rectora de la Universidad de Comahue, con una egresada que, egresada de grado, está haciendo estudios de posgrado en la Universidad de Quilmes, que estuvo en el momento de la irrupción del Grupo Libertario y su relato fue totalmente distinto al que contaba Clarín. Totalmente distinto. No un poquito variaciones, no, no. Totalmente distinto. Era otra cosa lo que había pasado. En la vida real pasó otra cosa, pero los medios tienen esa virtud. Que aquellos que no están ahí, tenemos esa virtud. Aquellas personas que no están en el lugar se informan a través nuestro. Entonces, si nos creen, y hay muchos medios que por más que tengan toda una historia de mentiras, siguen teniendo credibilidad, bueno, entonces imponen esa mentira como verdad. Andá a decirle al lector de que la nota no tenía firma, que era una nota fantasma. Era una nota fantasma, pero era... Era parte integrante. Pongamos algunos tapes de la demonización y el laburo que están haciendo en los medios de comunicación por las noches. Quieren que el presidente se vaya en helicóptero de la Casa de Gobierno. O sea que la pulsión es antidemocrática de estos sectores. Ajá. Claramente. Y no lo dudes. Si no quieren que el presidente actual o la administración que suben a caballo de una protesta legítima con un fin político y el fin político final es un golpe de Estado. Civil. Basta, Edu. Eso. A parte de la relación consecuencia que hacen de todo es... ¿Te acuerdas del macrismo también era el tema del club del helicóptero y ahora vuelven con lo mismo? Ya está. Es que el protesta es golpismo. Es tan ideal que el presidente va a tomar esto y va a decir ¿vieron? ¿Vieron que yo lo estoy diciendo que quieren darme un golpe de Estado? Ahora lo está diciendo el periodismo. Lo está informando el periodismo. Es un golpe de Estado muy fácil de desbaratar. 0.14 del PBI, señores. La firma del presidente y se acaba todo. Pero aparte una vez más falsan la historia porque cuando vinculan esto con las tomas de los 70 casualmente no vinculan esto con las tomas del 2001. Porque ¿qué pasó en 2001? ¿Se logró frenar? Después pasó todo lo que pasó pero digo lo vinculan con un momento aparte que hacen la relación causal ¿no? Eso de Rilla. lo de López Murdoz? Exactamente. Hubo un movimiento se llegó a tomar el rectorado de la UBA en ese momento. Y otra cosa que me parece muy importante porque quizás hay quienes no o no participaron de política universitaria o no pasaron por la universidad o pasaron y no lo recuerdan como me parece que muchos comunicadores aún en los momentos de más polarización inclusive en el kirchnerismo más polarización kirchnerismo todas las instancias selectivas dentro de la universidad salían de alianzas alianzas peronismo kirchnerismo peronismo antikirchnerismo con radicalismo o sea las universidades quienes conozcan no son salvo alguna excepción tienen mucho de convivencia partidaria descubriendo también todas estas elecciones últimas que por ahí aparecían en boca de alguno que tienen la posibilidad de acceder a algún medio que se yo pero eran todas alianzas entonces pensar que las universidades son primero kirchneristas es a ver justamente porque festejó la cámpora hace poco las elecciones porque no era uno de los espacios donde ellos tenían digamos mayores victorias en las últimos 10, 15 años y también lo hizo con alianzas entonces claro entonces digo pensar primero que son monolíticas es un error segundo no recordar o sea negar un proceso donde la lucha universitaria que fue con Tomás que fue pacífica que fue masiva tuvo éxito tuvo éxito para frenar una política no es que si tomás una universidad vas directamente a la lucha armada no tenemos un ejemplo mucho más reciente de cómo puede funcionar con López Murphy se fue el ministro no pasó nada y eso fue destituyente no el helicóptero no fue con eso la franja morada echó un ministro radical esto fue espectacular como elección de historia hoy cualquier protesta es golpista y eso lo están instalando cualquier propuesta y si vos sos golpista yo te hago lo que quiero quiero continuar